El tren es vida y prioritario para Unidas Podemos en su programa llevan construir el corredor cantábrico mediterráneo con los proyectos presentados en enero de 2021 y la ejecución de los tramos de Cuenca Buena y Paniza. Pues en los próximos presupuestos lo que vamos a reivindicar para empezar ya, primero lo que he nombrado, la ejecución de los tramos de Cuenca Buena y de Paniza, porque vamos ya un poquito, bastante retrasado mejor dicho, para que el día 1 de enero del año 2021 esté en los proyectos para que se puedan presentar en Bruselas. Por eso desde Calamocha sin estación reivindican que vuelva a ser lo que fue. Si queremos que en un futuro la localidad de Calamocha, el Valle del Giloca y la provincia de Teruel vaya hacia adelante, necesitamos políticos que realmente crean en Teruel y lo defiendan. Para que el tren pare y los municipios no sufran de la despoblación.